Bueno, pues aparecieron las linchas, las linchas, las lorenzas de allá del Instituto Nacional Electoral, el grupo de seis que, pues es Carla Jomprey, es Daniel Rabel, es Claudia Zavala, también es Martín Fass, es Jorge Rivera, y el otro consejero Castillo, esos son los seis integrantes del grupo de las linchas que quieren seguir con el poder en el INE. La reforma constitucional será validada a través de el proceso de impugnabilidad que ya está aprobado en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, de tal forma que es un intento más, desde luego que ellas están a favor de los ministros, es parte, a ver, se supone que solamente les quedaría la acción de de inconformidad ante el Tribunal Electoral, pero ¿por qué a la Suprema Corte? Bueno, ellos dicen que es controvertir la decisión que se tomó respecto a las modificaciones a la Legipe, que le da facultades a Guadalupeta de Izabala para elegir su equipo, no a las comisiones del INE, no a las comisiones de partidos políticos, prerrogativas, es un golpe más, es una jugada más de de piña ante lo que está pasando, dicen que no, pero la verdad es que los hechos muestran otra cosa. Guadalupeta de Izabala señaló que no es la vía correcta, pero no hicieron caso. Esto dijo Guadalupeta de ahí. En principio creo que es una bonanza de este instituto que puedan suceder este tipo de casos y cosas en el consejo en donde se presente por una mayoría de consejeros una propuesta de esta naturaleza y de este alcance que quizás siente un precedente muy negativo para la institución. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, así como respeto el punto de vista de los demás, espero que eso suceda también en lo particular. No es la primera vez que seis consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia. Esta es la segunda. La primera fue en diciembre revestida de una necesidad de tener una estructura permanente designada por el consejo y entonces se invadieron las competencias para las encargadurías. Se controvertió y se revirtió en este consejo y se dijo lo que el reglamento establece. Es facultad de la presidencia nombrar las encargadurías. Hoy está de nuevo aquí el proyecto, pero hoy revestido de diseño constitucional. No comparto la legalidad del proyecto, tampoco comparto que esté atentando contra el diseño constitucional, pero lo que menos comparto es la forma en la que se presentan estos dos casos en particular, porque tiene que ver con las mismas seis consejerías. Estamos hablando de una manera subrepticia que se introduce una reforma al artículo 45 y 48 y subrepticiamente, estando en una mesa de diálogo abierta, franca, deliberativa sobre el tema de la situación actual del instituto con respecto a la reforma del Poder Judicial de la Federación, aparece sin previo aviso este acuerdo en el orden del día. Me parece que no podemos criticar lo que no podemos sostener con nuestros hechos. La historia siempre nos va a seguir. Me parece que también he escuchado disertaciones magistrales sobre la colegialidad, pero también entiendo que la colegialidad no sólo es discurso, también es voluntad y también es estar dentro de la misma, entendiéndola, aprendiéndola. Yo convoqué a mis colegas, consejeras y consejeros el día de ayer a que esto no sucediera, el martes, a que no lo presentáramos, que esperáramos, que había una acción, una consulta establecida en la Suprema Corte, que había una acción de inconstitucionalidad presentada por varios partidos y que está a punto de ser resuelta por la Corte, que esperáramos a ver y que no generáramos para este instituto una narrativa negativa en términos de su confianza y de esta imposibilidad, de esta conformación del Consejo para llegar a acuerdos prontos, rápidos y expeditos. Sin embargo, también sostuve en lo público y lo sostengo aquí en esta sesión de consejo de manera oficial, que el consejo no está siendo minado en sus facultades de colegialidad. Entendemos que podemos no estar de acuerdo con esta reforma, pero eso no implica que digamos que lo que acaba de hacer en su facultad total y absoluta el poder legislativo tiene que ver, tiene que ver con, bueno, su facultad total. Sí, vamos a decir, me quiero referir, consejero, a su facultad y atribución total. Es buena la precisión de que no es absoluta porque tiene recursos en el que se pueden proceder en el camino. Pero en esa facultad decide esto y no estoy de acuerdo con lo que marca este proyecto de acuerdo que se pretende, en el cual se pretende instruir a la secretaria ejecutiva de este instituto a que interponga un juicio, aun cuando está contenido en la ley, tiene sus asegúnes y tiene sus especificaciones en lo que corresponde a controversia y acción de inconstitucionalidad. Me parece que no estamos en el supuesto de poderlo hacer, pero si la mayoría, como esperamos suceda, se impone, habrá de procederse en consecuencia. Y no estoy de acuerdo porque el consejo sigue integrando sus comisiones, todos los integrantes de este consejo, seguiremos aprobando reglamentos, lineamientos, acuerdos necesarios a fin de llevar a buen puerto un proceso electoral desde la etapa preparatoria, la etapa de la jornada, la etapa de resultados, la etapa de entrega, de constancia, de validez en las elecciones. No hay algo que se le haya quitado al consejo general en esa parte de colegialidad, salvo este punto de la, el nombramiento de los. ¿Y qué tiene que ver un poco con la parte administrativa? Aunque entiendo la dificultad planteada aquí de la garantía que da la colegialidad. Comparto todas las disertaciones magistrales sobre la colegialidad, pero lo que más comparto y convoco a todos mis compañeros es aplicarla, a buscarla, a buscarla denomadamente, no de, no de discurso, sino aquí presente en el instituto. El diseño de distribuciones de competencia del Instituto Nacional Electoral no se ve tampoco agraviado. Las competencias están desde su composición en cuatro órganos centrales, el consejo general, la junta general ejecutiva, la secretaría ejecutiva, quien cumple, por cierto, dos funciones, la de secretaria de consejo general, que auxilia todas nuestras tareas, y la de la secretaría ejecutiva, y la presidencia de este consejo y del instituto. Bueno, es parte de lo que dijo Guadalupe Tadei en el entorno de una sesión donde las linchas sí sacaron la mayoría. Ahora falta que proceda, porque bueno, pues también están en la mira de, a ver, ellas creen que nada más porque está ahí Norma Piña, les va a dar entrada y la van a poder cambiar. Es impugnable y aparte no son los consejeros los encargados, tendrían que ser los partidos políticos, quienes promuevan un recurso de inconstitucionalidad, pero quieren hacer sentir su poder, el poder que les dejó Lencho, el poder que les dejó Nipón Murayama, José Wandelberg, pero son los seis que obedecen a estos intereses. Dicen que no tiene nada que ver, que ellos no están a favor de Piña, perdón, pero eso no se les puede creer. Esto dijo Carla Humphrey. Quiero dejar muy en claro que nada tiene que ver con las reformas presentadas por la presidenta de la república para reglamentar la reforma al poder judicial. Absolutamente nada tiene que ver con ellas, porque pues quizás hasta la propia presidenta no sepa que se incorporaron pues de noche por un senador, ya lo dijo el consejero Espadas, violentando el reglamento de sesiones, estas reformas a estos dos artículos que inciden en la forma como opera este instituto, que alteran la colegialidad de este instituto, que alteran la independencia, la autonomía de este instituto, pero que nada tiene que ver este instituto, o por lo menos nosotros seis, no estamos cuestionando un ápice las reformas para regular el poder judicial. Eso, bueno, por lo que dijo el representante del partido Moreno. Nadie está aquí pretendiendo obstaculizar una reforma al poder judicial, absolutamente nadie, me parece que esa no es la vía, no hay una sola referencia en ese documento a la reforma al poder judicial, una sola referencia. No tiene tampoco nada que ver, como dije, con estas iniciativas, porque no formaban parte, fueron incorporadas después. También quiero decir que no es un asunto personal, no es un asunto de quienes estamos hoy sentadas y sentados en esta mesa, no es un asunto político, no es un asunto de partidos políticos, no es un asunto mediático. Si tuviéramos otra vía nosotros de que se pudiera revisar estas reformas, lo hubiéramos hecho. Es una vía constitucional, sí, está establecida en el artículo 105, fracción primera, inciso L de nuestra Constitución, y es un asunto institucional y por tanto un asunto jurídico, única y exclusivamente jurídico. Y en ese sentido, me parece, y voy a leer para que quede claro de lo que estamos hablando, las dos reformas. El artículo 45 dice, tal cual, la que está, bueno, la que estaba en vigor antes de esta reforma, corresponden al presidente, sí, así, sin lenguaje incluyente, las atribuciones siguientes. Proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo y los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas. Y hoy la reforma dice, corresponden al presidente, eso si no lo cambiaron, proponer del Consejo General las atribuciones siguientes. Proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto. Segundo, y más grave aún a mi juicio, la Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes, en lo que decía el texto anterior, inciso B, fijar los procedimientos administrativos conforme a las políticas y programas generales del instituto. Artículo 48 recién publicado, inciso B, aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del instituto y de coordinación con las juntas locales y distritales ejecutivas relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para el funcionamiento ordinario de el instituto. Bueno, pues si no, ella misma lo acaba de decir, es para nombrar al poder judicial, para las elecciones del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo, son atribuciones que tiene el INE, que le dieron al INE. ¿Dónde está el prietito en el arroz que ellas argumentan y que ellos argumentan, los seis integrantes del consejo, ya le dije quiénes son, que la colegialidad se pierde cuando le permiten a Guadalupe Tadei nombrar la parte administrativa, es que ellos la quieren nombrar. En el fondo, en el fondo de todo esto está el dinero, en el fondo de todo esto está el gasto estrafalario que tiene el INE con sus sueldos también machuchones. Y les dijo ahí el propio diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara Diputados, vamos sobre la, lo que es la ley, vamos a quitar muchos gastos, vamos sobre la austeridad y se va a tener que aplicar, les guste o no les guste, vayan y corran y chillen con piña, no pasa nada, lo vamos a hacer. Y eso es lo que los trae movidos, aparte de que es el favor a piña, traigan una inconformidad para poder decir que está muy mal todo. A estas alturas solamente se ponen en evidencia los que están jugando este rol de esquiroles, en este caso de los ministros. Se tenían que destapar y se destaparon.